Desde el año 2019 además... Venezuela solicitó a España la extradición de uno de los integrantes de la banda criminal Tren de Aragua. Debo destacar que en días recientes fue detenido en España por una alerta roja, ¿que solicitó quién? El Ministerio Público. Por dicha alerta roja fue detenido el hermano de Niño Guerrero, Gerson Isaac Guerrero Flores, y hemos iniciado el proceso de extradición. Las autoridades españolas anunciaron el 14 de marzo la detención del venezolano Gerson Isaac Guerrero Flores, quien era buscado por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de armas y de personas, así como extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir. Su hermano Héctor Guerrero, conocido con el alias de Niño Guerrero, está en la lista de 21 criminales venezolanos con alerta roja ante Interpol. El gobierno de Venezuela ofrece una recompensa de 250 mil dólares por información que lleve a su captura, señalado por múltiples delitos, entre ellos homicidio, secuestro y terrorismo. Autoridades venezolanas afirman que la organización criminal fue desarticulada tras la intervención, en septiembre de 2023, de la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, al norte del país, desde donde el Niño Guerrero y sus cómplices manejaban la pandilla, que contaba además con arsenal de guerra dentro del recinto. El fiscal indicó que las investigaciones sobre el llamado tren de Aragua comenzaron en 2019 y que han detenido a más de 40 de sus integrantes, y un centenar tienen órdenes de aprehensión. Según la fiscalía, sus tentáculos se han extendido hacia América Latina y Estados Unidos.